El proyecto de vida Caras Radiantes es un proyecto enfocado en la desprogramación del estrés crónico con tres pasos sencillos. La fe, la comida real y los ejercicios fáciles de hacer, fáciles de aplicar en el diario vivir. Rechazamos todo lo que es tóxico. Este pan de amor tiene harina entera de trigo, tiene harina de maíz, tiene coco rallado y tiene un poquito de aceite de oliva, una pizquita de sal, azúcar morena, panela, amasado en 10 minutos, horneado en 10 minutos. ¡Facilito! Dios es amor y misericordia. Él nos muestra su grandeza y su sabiduría para cuidar esta casa que es nuestro cuerpo, casa, oficina, transporte, carro y como los carros que trabajan con gasolina no se les puede echar petróleo, pues entonces este es nuestro nutrimento. Bendecidas Caras Radiantes.